Bueno, aquí estamos una vez más en nuestro cuarto capítulo de este programa, esta producción de Austral Beat Records. Esta vez estamos con los amigos de Marco Project, con Luis y Héctor, desde Argentina. Ellos son parte del circuito electrónico de nuestro hermano argentino y estamos súper contentos porque han sido nominados a un premio súper importante que ya nos van a contar más adelante. Y aquí estamos con Nelson y Cosmos presentando a nuestros amigos, así que quiero que nos cuenten primero cómo están y dónde están, de dónde nos estamos comunicando. Bueno, nosotros, ante todo, buenas noches a todos. Bueno, buenas noches, chicos. Nosotros actualmente estamos en la provincia de Buenos Aires, en Maipú, precisamente, un lugar que se llama Maipú, que está a 270 kilómetros más o menos de la ciudad de Buenos Aires. Nos agarró acá el tema este de la cuarentena, así que bueno, estamos aquí. Es un poco la casa de nuestra infancia, un poco no, es la casa de nuestra infancia, y en un lugar donde siempre tuvimos equipo, siempre algo quedó, así que actualmente nos conectamos con un estudio y continuamos haciendo música aquí, así que la cuarentena está siendo muy productiva, aunque hace mucho frío. Qué bueno, qué bueno que sea productiva. Nos alegramos mucho. Oye, bueno, ustedes han sido muy destacados por su música, Launch, ¿cachai? Han podido compartir espacio en la escena electrónica bonaerense, por decirlo así, en la más elegante. Nosotros estamos escuchando ahora su disco y estamos aquí. Vamos, vamos, ya encaseamos la fiesta aquí antes, así que, bueno, queríamos preguntarle de dónde salió su nombre, de dónde nació su proyecto, y eso, pues, ¿dónde viene? ¿Dónde viene el nombre, digamos? Es muy buena la pregunta porque son dos cosas. El nombre de Marco, originalmente nos llamábamos de Marco Electronic Project, y era más complejo porque el electronic venía de, nosotros empezamos esto con un hobby, ¿no? Lentamente se fue convirtiendo, a lo largo de los años se fue convirtiendo en lo que hoy es, que es nuestra profesión. Entonces, bueno, al principio uno trataba de ponerle todo lo que le gustaba. Entonces, el de Marco, ahora voy a contar de dónde viene, que es un apellido italiano, pero viene de algo en particular. El electronic, que era por el dúo de Werner Sammer y Johnny Mar, de Electronic. Música que escuchábamos claro. Y el Project surgió por Alan Parson Project, y ahí vino... ¡Mira! Tremendo sonido. Claro. Y el de Marco era porque, bueno, no sé, ustedes son un poco jóvenes, me parece, pero... En los 90 fue muy popular una película que se llamaba Don Juan de Marco, con Johnny Depp. Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, Don Johnny Depp. Y el personaje tenía pelito largo, así, una barba de candado, así, y estaba como muy de moda en Argentina en ese momento eso, entonces nosotros teníamos, habíamos adaptado el pelo largo. ¡Ah, qué buena! En el lugar donde trabajábamos, nos trabajábamos de otra cosa. Trabajábamos de otra cosa, trabajábamos de un sistema, y compañeros de trabajo nos decían de los de Marco, no sé siquiera. Bueno, buenísimo. Oye, espérate, ¿y tenían el mismo look los dos en ese entonces? Sí, en esa época sí. ¡No! ¡Buenísimo! Yo también, pero un poco más simple. Se debe haber visto fenomenal el escenario, creo. Oye, sí. Por una cuestión estética, porque... La realidad es siempre, siempre tocar, o sea, siempre... Si no... Siempre amaron la atmósfera, la fiesta, con sus amigos, sus amigos. Claro, entonces siempre tratamos de mantener un look bastante similar para aprovecharlo a nivel de los objetos. Bueno, y el de Marco viene de ahí. Nos empezaron a decir los de Marco, los de Marco, los de Marco, y quedamos como de Marco para muchas personas, ¿no? Bueno, hay que decir que nosotros a ustedes los conocimos en un festival acá en Santiago de Chile, y yo los conocí a ustedes a través de Nelson, porque Nelson me dijo oye, tenés que conocer a estos chicos porque son demasiado elegantes, su música, y son buena onda también, en el fondo tienen una energía que me imagino que la transmiten. No, y aparte eran uno de los pocos proyectos extranjeros que estaban participando en Frecuencia en ese entonces. Claro. Si no, es que eran el único proyecto que había quedado como clasificado en esta ronda donde podías compartir con productores y poder mostrar tu material. Sí, hubo otro proyecto más que fue también, Leandro Pasos también estuvo. La idea originalmente en Frecuencia era tocar, porque nuestra participación en Frecuencia ahora que lo mencionan, con lo cual siempre estamos muy agradecidos porque, bueno, esta reunión de hoy se gestó ahí mismo, nos conocimos personalmente en Santiago de Chile, ahí en El Campo. Fue a través de Mica, que es el mercado de las industrias culturales en Argentina. Ah, buenísima. Conocimos a la gente de Frecuencia que vino a una reunión, o sea, ¿recordamos una reunión? A Camilo. A Camilo. A Camilo. A Camilo. A Camilo. A Camilo. Y ahí fuimos, fue que fuimos a través del entonces Ministerio de Cultura de Argentina. Ah, perfecto. La idea era ir a tocar, pero bueno, después fueron unas trabas, cuestiones del traslado de equipos, así no pudimos hacerlo, pero sí participamos del festival activamente, la verdad lo disfrutamos muchísimo. Sí, estuvo bueno, Sofía. Oye, y partiendo de eso de tocar, me gustaría saber un poquito más para la gente que no los conoce acá, un poco su trayectoria, o sea, ¿cuánto material tienen, discos, E.B., y cuándo nació también el primer disco que ustedes realizaron con la música electrónica que generan? Me lo hicieron. En realidad, perdón, los primeros discos los tienen solamente Amigos en CDR, en formato CDR, que aún los conservan porque simplemente los regalábamos a Amigos, empezamos en 1998, con Demarco, con Demarco, con Demarco Project, con Demarco Project. Como dúo, en realidad. Como dúo, sí. Estuvimos participando de otros proyectos musicales que no tenían que ver con la electrónica directamente, entonces como que nos empezamos a comprar máquinas y empezamos a intentar hacer un sonido muy similar a lo que escuchábamos, que era todo sintetizador, de los 80, y bueno. Ahí empezamos a experimentar como Demarco Project, después le pusimos el nombre, ¿no? Pero en el año 1998, aproximadamente. ¿Y era como un estilo más improvisado o más empaquetado, digamos? ¿Se preocupaban de grabar algo muy ordenado o se dejaban llevar por la máquina? Como más una catarsis. La máquina electrónica... Sonaba más rústico, quizás porque usábamos Roland TR-707, 808, sintetizadores más de aquella época. No existía tanto el DAO, cualquier software donde podés generar cualquier tipo de sonido no era tan fácil de conseguir en esa época, no había... Tan dinámico, digamos, como que era un sonido particular y... Claro, entonces se basaba mucho en improvisación, pero logramos grabar estos dos demos que él dice, que también sonaban, yo digo, era como... era la electrónica que nos salía, ¿no? O sea, era una versión argentina de lo que escuchábamos, que venía de afuera, o sea... Acá había mucha gente que nos preguntaba, ¿música electrónica? Nosotros decíamos que hacíamos música electrónica y nos preguntaban, ¿qué es música electrónica? No era popular, no era lo popular que era hoy, y me acuerdo que nosotros conectamos mucho con la música electrónica a través... teníamos internet por modem, por modem telefónico, y había unos... era como una especie de chat que se llamaba Mirk, me acuerdo, y de ahí conocíamos mucha gente a través de Mirk, de afuera, que escuchaba música electrónica y nos pasábamos música, porque podías subir y bajar archivos de ahí, en ese momento, en el P3, y ahí conocimos un montón de... que no era lo que se escuchaba acá en las radios comerciales y demás, ¿no? ¿Era como un movimiento más underground de la época? Sí, claro, claro, en ese momento... si bien ya había DJs conocidos, como... después fue Diego Roca... los lugares que concentraban música electrónica eran muy underground... Estaban Pachá, o sea, estaban los Boliches Grandes, donde tocaban ya Hernán Catania... ¿A usted le gusta el underground? Sí, 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 sí... Sí, 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 lo aman No me gusta, lo aman Díganlo, nosotros también Me encanta Sí, no lo preferimos a lo mainstream Sí, más relajado ¿En el Catáneo? Sí, por supuesto Sí, Catáneo era como uno de los grandes ponentes de allá ¿Cómo? El Catáneo era como uno de los grandes Como de los más conocidos de Argentina en esa época Sí, acá en Chile también Yo no En la arena, Espacio Riesgo, me acuerdo Y era como El último que tocaba y que estaba Toda la pista así, repleto Pero a mí me llamaba la atención Que era súper relajada la música Como que siempre mantenía, mantenía Era como trans Progressive House Progressive House como que siempre Mantenía ahí, pero nunca como que No sé, yo por lo menos yo esperaba Que de pronto se viniera el techo abajo Pero no pasaba eso a veces Pero no había drop No había drop en esa época Pero era el estilo, era el estilo de él Y lo hace muy bien Tanto así que era uno de los DJs más reconocidos del mundo En la escala No solo de la Argentina Sí Así que Si bien Hernán Catáneo es quizás el referente mayor De los DJs de Argentina El máximo exponente de los DJs Es como John Didwick Pero argentino Claro Que ha movido la escena Y ha producido un montón De gente también ¿Cachai? Exacto, sí Que ese es un tema que Rodrigo me dijo Que tocáramos Que era el tema de usted Aparte del proyecto Era de las producciones Que hace con nuestros artistas Actualmente no estamos trabajando con otros artistas Dentro de lo que es música electrónica Sino que estamos abordando La producción Bueno, en este momento estamos A raíz de esto De la cuarentena Estamos trabajando con un artista De acá de Maikú En un disco de otro género Que es algo que hacemos Habitualmente también producimos otros géneros Otros artistas De otros De otros géneros Estilos de música Buenísimos Como productores Claro Exacto Estamos en una coproducción Con un artista Que es de acá de Maikú Que en este momento Concluimos con él Que se llama Cristóbal Repeto Y es por los géneros Más tiempo al clórico Y estamos produciendo el álbum De un artista De acá de Maikú Que se llama Rafael Bilbao Que es música bien Folclórica En mezcla con un poco de rock Pero dentro de lo que es Colaboraciones con música electrónica Bueno, justamente el año pasado Estuvimos nominados A los premios Bardell Que este año también estamos ¿Alte es segundo año? ¿Es segundo año que están? Es la cuarta nominación Esta es nuestra cuarta nominación Sí Sí, estoy leyendo Y dirás Son los premios La música Más importante de la Argentina Que incorporó Música electrónica No hace mucho tiempo Menos de 10 años Con justamente Estamos nominados con Hernán Catanio Y combinados Sigura Tolpín Amigos Hay Arias También Canal Pop Oye, ¿y con qué material Están nominados A Gardel En este año 2020? Estamos nominados Con Un álbum Que es un álbum Que se llama 20 Porque nosotros En el 2018 Cumplimos 20 años Con lo de Marco Project Entonces Buenísima Armamos un compilado O sea La idea era Originalmente Armar un compilado De varios tracks Superando Los 15 16 Tracks ¿No? Es tremendo Porque tenemos mucho material editado Pero bueno Con el tema Del 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 streaming Y de esto De las distribuidoras Y el material O sea Cómo llega El material A las Plataformas Tuvimos un problema Con los Algoritmos Con llamarnos Antes de Marco Electronic Project Ahora de Marco Project Los números Un número Que corresponde a cada track Subido A una distribuidora Que se llama ISRC De no coincidencia Entonces que Tuvimos que Empezar a buscar Del compilado A sacar canciones A poner otras Y bueno Finalmente quedó Este compilado De 8 canciones Que no era el que habíamos Ideado originalmente Pero bueno Por eso nos llegó También un tiempo más Encontrar las canciones Que podían ser subidas Todas juntas A las plataformas Que eran Y aprovecharon De masterizar De nuevo No sé Quizás Sí Por cuatro etapas De más Hablando Justamente De ese compilatorio 20 Por ahí Leí que El track Enorsai Llegó a la televisión Italiana Y australiana Y Nos pueden contar Cómo fue esa experiencia Cómo fue eso En realidad Enorsai Fue un Track Que salió En un compilado Originalmente Que se llama The Tango Club Night Volumen 2 Que sale por No sé yo Lola Salió por Sale Creo que sigue saliendo En un volumen Con un DJ Tango electrónico Buenísima Nosotros Un par de años Antes Habíamos producido Un disco Basado en la discografía De Juan Carlos Cáceres Que es un Músico Biaplatense Que se tradició En Francia Y ahí Hice una gran casera Todo en música Muy folclórica Así del Río de la Plata Un sello Que se llama Disco CNR Nos propuso Hacer un material Fusionando Música Con la electrónica Y ahí nació Máquina al Tango Fue un disco Que le fue muy bien La verdad Le fue mejor En Europa Que acá Pero A raíz De ese Disco Nos pidieron Un track Para Para este compilado De Tango Club Nights Que salía En un mes Un mes y medio Sí, un mes y medio Dos meses Nosotros hablamos Con el sello Y el sello No accedía A darle los derechos No accedían De cierta Pierden los derechos No sé qué Y a nosotros Nos pareció Una oportunidad Casi única De entrar El material nuestro Por Club Tart De Alemania Esto era Club Tart Y le propusimos Al DJ Hacerle un track Inclusive 15 días Terminamos Un tango electrónico Tenía que ser Un tango electrónico A mí me gustaría Saber De ustedes Por qué creen Que nos nominaron A los premios Grander Para decirle Al ejército Un poco Puede compararse Con los premios Pulsar Acá Ahí existe Esa Digamos que hay Más de 40 categorías Que corresponde A todo lo que tenga Que ver Con la industria De la música Desde los diseñadores Hasta el productor musical Videoclip Etcétera Entonces me gustaría Saber a mí Por qué creen Usted Que nos nominaron Y estar ahí Estar ahí En boca De la prensa En boca Así que Claro Yo creo que 20 años Es mucho tiempo También De asistencia Más en Argentina Que por ahí La música electrónica No es lo toto Bien Son muy Conocidas Lugares Los boliches Hay fiestas Recién ahora En el interior del país La gente empieza A pensar en Music Electronics Es algo que no ocurría Hasta hace Pocos años Bueno De hecho Cumbre Recuencias Digo En Santiago También A mí me abrió Particularmente Una perspectiva De que La música electrónica En nuestra fábrica También está Geek O sea que digamos Que es como Un mérito A la trayectoria En el fondo Primero Y segundo Porque me imagino Que lograron Un sonido No Y un producto Que o sea El material Es buenísimo La calidad Yo lo escuché Todo Así Hermoso Hermoso trabajo Que tiene Muchas gracias Muchas gracias Sí Suponemos también Que la calidad La calidad Técnica También Técnica Y artística Incluye un montón En la selección Porque este año Hubo 3000 3000 Criptos 3000 Costulados Hay discos Costulados De todo el país Y la verdad Que dentro De 3000 Quedar en alguna Categoría Que postulamos La verdad Que bien La que nos interesa Porque es Mucho electrónico A mí me gustaría También Aclarar Un poco Digamos Contar que Más allá de esto De la calidad Por supuesto Que buscamos Y que Realmente Nos sentimos Reconocidos Por nuestros pares Acá en Argentina Y queridos También Con lo cual Muchos de esos pares Son jurados De los premios Gardel Y sabemos Que contamos Con un voto Cada vez Que ellos votan Pero además De esto La categoría De música Electrónica O sea Mejor algún Música Electrónica En los premios Gardel Es muy nueva Y también Por año Agrupa Pocas postulaciones ¿No? No es lo mismo Que Con esto No nos estoy Quitando méritos Para nada No, es obvio Como tangos Folclores Rock Ni hablar O sea Pop Cumbia Ahí Con el 30 álbumes Postulados Cuando en electrónica Quizás hay 10 12 8 Eso también Hace una diferencia Este Y que nuestro material Sea de calidad O sea Porque Los jurados Que van a votar Música electrónica Sobre todo Los De otro género Nosotros también Somos jurados Y votamos Otros géneros Y cuando no conoces Escuchás Entonces Vas Sobre todo Tratando de ser Un ambiente De músicos Yo entiendo Que la gente Que vota Escucha mucho Y bueno Se destaca Esta calidad Y los años De trayectoria Valdrán Un montón A la hora De Estos Premios ¿No? Así que Súper agradecidos Y re contentos En medio de un año Tan raro Esta alegría ¿No? Qué grande Qué grande Va a florecer Amigos Va a florecer Todo de nuevo A mí me gustaría Cerrar una pregunta Que no terminé De contestar Y después ¿Cómo terminamos? ¿Cómo terminó Norsai Y en Sí En Italia Y en Ah, sí Pues En Australia Había salido Este track Norsai Que es particular Porque la verdad Que no volvimos A hacer un tango electrónico Así tan enérgico En un momento Que era absolutamente Un sonido Muy electro Que fue muy aprovechado Este Por 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 coreógrafos Porque El track Probablemente Lo usan muchos coreógrafos Alrededor del mundo Porque fue cinco veces compilado Salió compilado En Alemania Dos veces Después Salió compilado En Francia A través del sello De Claude Jal Jean Marial Hacen un compilado Que se llama Music for our friends Que sale todos los años Sale en un packaging doble Que es un Los que son los Que hay recientes Del Buda Bar De París Los hermanos Famosísimo Ahí salió Y Cuando salió En ese compilado Ya después Apareció En Una vez Una chica A través de MySpace Una chica hondureña En un tipo En un tipo En un tipo Los encontré Ustedes son los autores De este tema Y cuando Abrimos el link Apareció Apareció En un programa Del prime time De la televisión Italiana Que se llama Michi Que es como Aquí en Argentina Conocemos Milando por un sueño Un programa De baile Con profesionales Figuras De la televisión Y donde Varias parejas De baile Bailaban Una coreografía Basada en este tema Bueno Ahí dijimos Bueno Buenísimo Cobramos los derechos Al doctor Correspondiente Y al tiempo Nos escribe Al tiempo Nosotros Nos mudamos Estábamos En plena mudanza Y cuando Comitamos internet Encontramos Muchos mails De varias personas Entre ellas Era Una de ellas Que vivía Personalmente Era Sarah Que es una coreógrafa Australiana Que tiene Un grupo de baile Que se llama Evan Bow Con el cual Participaron De Australia's Got Talent Es una franquicia De acá en Argentina Es talento argentino Bueno Es un Es un Sartamen Donde participan Artistas De determinadas categorías Y ellas nos pedían Ellos nos pedían Autorización Para utilizar Estar en Ursaic Estaban muy apurados Porque Ellos tenían La participación Y no tenían La autorización Nuestra Porque pensaban Que habíamos Ellos detrás En ese momento Era independiente Después La firmamos Con un mensaje Con un mensaje Con un mensaje Pasar todo esto Pero en ese momento Era independiente Así que solamente Necesitaban Nuestra autorización Y nosotros Estábamos en plena mudanza Sin internet Así que nos mandaban Mail todos los días Y nosotros Nos los reímos Y nosotros 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 Dijimos Sí, sí, sí Por supuesto Y ahí El tiempo Nos mandaron El video Salió al aire Y pasaron Con esa Coriografía Que es Impastante Que termina Como un truco Además Y es muy bueno Súper bien Súper bien Pues también Perdona que me saque Un poco A la pauta Porque Nos estábamos Conversando También De sus influencias También De la suerte Que tienen De tener Los argentinos El tango Como Casi como Su Como parte Como parte De su folclor Su sello Cayo Parte de su folclor Entonces toca Las raíces Y también Tiene mucha Identidad Entonces Nosotros alegamos Aquí un poco Que tenemos La cueca Que no calza Por ningún lado Con el house Entonces He escuchado Muy pocos proyectos En realidad Que mezclan La electrónica Con la cueca Así que No sé Me gustaría Que también Nos contara Un poco Si realmente Ha sido La influencia O de qué forma Lo ha influenciado Usted En su carrera En su forma De hacer música El tango Sí El tango El tango Y el folclore Argentino También Todo lo que tiene que ver Chacarera Samba Nosotros Empezamos Haciendo música A los 11 años Con un dúo Folclórico Donde tocábamos Samba Chacarera Y música folclórica De aquí de Argentina Y bueno Siempre después Tuvimos formaciones De rock Formaciones De todo tipo De música Incluso Un trío De guitarras clásicas Con un amigo Miguel Araujo Un actor también Y el tango Desde chiquito Siempre escuchamos Nuestro padre Era fanático De Gardel Muy fanático De Osvaldo Pugliese De orquesta típica Entonces Siempre Desde chiquitos Escuchamos Tanto tango Como folclore Y yo te decía Teco Te contaba Que en sí El tango Al ser Dos por cuatro El tempo Es muy fácil De adaptar O es muy sencillo De adaptar Al cuatro cuartos Del house De la música Electrónica Yendo Yendo Ritmos De hip hop Pueden ser adaptados A tango Electrónica Y aparte Que es como Es como el ambiente Que genera el tango Porque Es un ambiente De junta De elegancia De baile ¿Cachai? De bohemia Es como De salir en la noche ¿Cachai? Con una pareja No sé Tiene ese ambiente Entonces Se une En ese sentido ¿Cachai? Y eso es como Es como bonito Y va súper bien Con la electrónica El tango En realidad Como que Se puede transformar He escuchado Sampler De alguna banda Donde Queda súper bien Metido En realidad Como que Juega súper bien Con los sonidos Electrónicos Con las máquinas En realidad Y colocar un poco De efecto Eso Ya vamos Ya me imagino Creo que alguna vez Voy a hacer un tema Con tango Me voy a dar Un gusto En serio Sí Nuestros referentes En lo que es Tango electrónico Que también Fue muy reciente Digo No hace mucho tiempo Que surgió Esta fusión Donde se puso De moda Bueno de hecho En Europa Hay nilongas Se llama nilongas Que es donde se va a bailar tango Inclusivamente Es tango electrónico Esos referentes nuestros Son Gotan Project Sí Gotan Project O Bajo Fondo Claro Claro que sí Sí Se va a aparecer Por ahí Como en el 2000 Más o menos Me acuerdo Como a fines De los 90 2000 Fue como el boom Del tango electrónico Cuando apareció Si no me equivoco Se escuchó Harto Acá en Chile Sí Se escuchó Harto En la radio Me recuerdo Súper bien Sí Quizás más que nada Gotan Project Uno de los primeros proyectos Que fusionaron Que estaba Eduardo Macaroff O sea Eduardo Macaroff Que era un argentino Con un francés Que no recuerdo ahora su nombre Y el otro Y un músico holandés Formaron Gotan Project Y empezaron a fusionar Este tango Con música electrónica Eso fue lo más Antiguo que recuerdo De la fusión De haber escuchado Y en base Y en base A esos referentes Que tenían ustedes Me imagino que ustedes También tuvieron O sea Habían tenido la oportunidad De compartir Experiencia Con ese tipo De De ambiente Que se generó En ese entonces Con Con estos músicos Y estos proyectos Electrónicos Con tango electrónico Folclore electrónico Argentino Sí Ahora Más recientemente Digamos Empezamos a conectar Más con Con grupos De tango electrónico Con Con grupos De Incluso Hay muchas formaciones Actualmente Que Que fusionan Incluso Folclore O sea Con Música electrónica Y bueno Como que ahí Empezamos Recién Muy recientemente Empezamos a conectar Con 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 este tipo De artistas A escucharlos más También Este Y estar en contacto O sea Bueno Porque nosotros Además Estamos En este momento Estamos trabajando En un Futuro álbum Que fusiona Tango Y folclore Argentino Con música electrónica Hace unos años Hace unos años Tratando de escuchar Artistas de estos géneros Y aquí le llaman Folclore digital O folctrónica También Folctrónica Sí Buenísima Y nos interesa Esta fusión Porque Fundamentalmente Porque son Los ritmos Típicos De Argentina Y bueno Recién ahora Estamos Encontrando artistas Que se animan A esta fusión ¿No? Pero sí Hemos estado en contacto Con Makarov De Gotan Project En este momento Nos compartimos Material A él le gustaba mucho El disco Que habíamos producido Sobre Juan Carlos Cáceres El disco Que se llama Matinal Tango Que era Todo tango electrónico En el año 2005 Cuando Había pocas Agrupaciones Y bueno Hemos estado en contacto También Incluso Bueno Con Gustavo Santa Blaya Con amigos En común Y hemos compartido Hasta algunas Aves Oye Entonces Lo que entiendo Que la escena Igual en Argentina Como dicen ustedes También es como Todavía está floreciendo Naciendo en este momento O sea Va en una curva En ascenso todavía Todavía no No sé Por ejemplo En Chile igual No perdón Adelante Sí Lo que es electrónica Música electrónica Es masivo Hace muchos años O sea Nosotros lo que vemos ahora Es surgiendo Un movimiento De artistas Y DJs Que se dedican Exclusivamente A la fusión De estos géneros Sobre todo El folclore electrónico O sea Lo que se llama Folclore digital Que Hay artistas En toda Latinoamérica Y en Argentina Hay movimientos Surgiendo muy importantes No Y hay unos productores secos De hecho Hay varios que He escuchado De Argentina Creo El búho argentino Que Que mezcla Folclore con electrónica Y hay varios Son Son sequísimos Sacan Unas Porque el mismo El mismo sello El ZZK Records También Claro De la arte argentina Está Ya Imagínate Tiene todo un movimiento Estos sacan Videoclips Álbumes No No Si Si Un poco exquisito ZZK Ese sello Si hay Acá En un pueblo cercano A Maipú Que es donde estamos nosotros Hay un productor Muy Muy relevante De este movimiento Que se llama Matías Sundel Con un producto Que se llama La Vida Que es muy Muy interesante Lo que hace Muy bien Muy bien Vamos a escucharlo Están barda También ¿Cómo? Voy a escucharlo Si Si Hay una chica Que se llama Barda También Bueno Corina Lorenz Con quien Producimos Un track Que tiene que ver Que está muy Emparentado Con Con el Coltore Y tal Oye Perdona que te interrumpa También nosotros Como músicos Y como productores También nos interesa Como están armando Ahí su Su set up ¿Cachai? Como su nave espacial Dentro de En esta pandemia ¿Cómo se la han arreglado? ¿Qué equipo Están ocupando? ¿Con qué están produciendo Su futura música? Tratamos de simplificar Un poco Siempre De ir más Al grano Y utilizar Ponerle más Más ganas A los plugins Que a las máquinas En sí ¿No? Buenísimo Por la posibilidad De tener Mayor cantidad De Liderías ¿No? Y de sonidos Disponibles Pero bueno Utilizamos O sea Una placa Behringer Utilizamos Unos controladores M-Audio Claro Unos controladores MIDI-M-Audio Tenemos un teclado Yamaha Y ahí Con todo eso Más o menos Armamos O sea Todo lo que es La librería de sonidos Todo lo que Hacemos nosotros Oye Y pregunta Respecto a eso Disculpa Dale No Y que es un poco Lo que teníamos También acá Cuando nos agarró La pandemia Claro Claro Es que no vamos A los aires Sí Como tres meses Un poco más Quizás Así que bueno Nos agarró acá Con lo que teníamos Con lo que tenemos Estamos tratando De producir De mantener Claro Mantener la luz Encendida Y lo quería preguntar A propósito de eso Que Con qué programa Ustedes trabajan Básicamente O programas Utilizamos varios programas Claro La respuesta correcta Es que utilizamos Varios programas Originalmente Empezamos trabajando Con Con Reason Que actualmente Lo seguimos utilizando Depende Para qué Utilizamos Hablet Online También Utilizamos ProTools Para algunos trabajos Depende Depende El tipo de trabajo Que hagamos Abrimos una O otra Plforma Cuando estamos Preparados Y aprendidos Y aprendidos De toda La tecnología Que hay disponible Bueno Tratando de estar Actualizados Siempre Hemos gustado Fruity Lux También En algún momento En los comienzos También Revive Que es como El padre Del Reason Era algo muy Muy básico Que fue muy Un momento Porque Eran Era una TV 300 No, perdón Eran dos TV 303 Una TR-808 Y una TR-909 Emulada En un Zoo No sé si llegaron A conocerlo Eso Pero Yo lo conocí Pero no lo ocupé Claro, claro Ese fue como El primer Uno de los primeros Programas Así que Nos pasaron Dijeron Che Este programa Les va a servir Mucho Para Lo que hacen Ustedes Y Bueno A partir de ahí Empezamos a trabajar Con esa plataforma Después vino Rizón Lo que venga La cuestión Es hacer música Claro Estir probando Estir probando Ok Buenísima Oye Y con respecto a eso También Sorry No, yo quería preguntarles Cómo era su setup Cuando tocan en vivo En los lives Que generan En sus presentaciones El setup en vivo Lo fuimos armando De a poco Y fue mutando A lo largo de los años Porque en un momento Utilizábamos Solamente máquinas Y luego Bueno Pasamos A la computadora El notebook Que simplificó Un poco todo ¿No? Más Porque Hemos ido a tocar Con la CPU Tantí Claro Un momento al principio Actualmente Actualmente El setup Es muy simple Porque Como somos Nosotros dos También tratamos De no llevar demasiado Para no cargar O para no perder Después algún cable Alguna cosa Así todo Termina siendo Un Dos palijas De viaje Cargadas ¿No? O sea Utilizamos también Una Una mixer Behringer Arriba del escenario Con una notebook Un controlador Un controlador MIDI Por un lado O sea Yo uso eso Y él se encarga Más de De Los teclados Yamaha A veces Utilizamos Un microcord Algún sintetizador Que podamos Más pequeño Que podamos Llevar Y adaptar Al set Entonces Él hace como La parte analógica Y yo hago Como la parte digital Y además Disparo Visuales Desde una Nota Súper bien Aplicar eso Muy necesario Hoy en día Sí Sí Muy necesario Complementa muchísimo Un set Así de escenario Los visuales Son Oye Creo que Bueno Pasando todo esto Que estamos En En El frenazo Digamos Para poder Convocar Fiestas Y todo eso Cuando vuelva Yo creo que Podemos hacer un compromiso Acá Ante Por tres Nuestro primer Artista internacional Va a ser De Marco Project Marco Project Sería genial Sería genial Vamos a montar Unas visuales Vamos a montar Ahí algo espectacular Para Para escuchar Y disfrutar De usted Oye También Queremos Como ir finalizando Un poco Y Nos gusta a nosotros Como Hacer como Una ronda De preguntas Rápidas Y Respuestas Rápidas ¿Cachai? Bueno Sin pensar Sin pensar Sin pensar Mucho Así que He empezado Con esta ruleta Le tiro la pelota A A él ¿A qué se la tiro? A A Nelcy Ya ¿Cuál es el Mejor club Donde han tocado? O lugar O Ustedes Pueden Considerar Que ha sido El mejor Lugar O Qué se yo Estaba Yo Estaría Entre Pecos Tocábamos En vivo Con máquinas Y Llevábamos Muchísimo Público Es un Boliche Un lugar Que llamaba House of Dance Petecos Era el complejo En Lomas de Zamora Que es la provincia De Buenos Aires Cerca De la ciudad De Buenos Aires Y nos seguía Mucho público Venía mucho público Y Niseto 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 El famoso Niseto Jerry Buenísimo Fue una de las últimas Oportunidades Que tuvimos De tocar En Leipzig Porque Era un Era un ciclo Que organizaban Carlos de Fonsín Jace Muy conocido En la calle Carlos de Fonsín Y Danny Nihenson Y Contaba con un escenario Como para Albergar Electrónica Tocada Así que Ahí pudimos Desarrollar Muy bien Los sets Y quizás De ese lugar También Para destacar Porque Nos dio mucho Público Estuvo Flotando Buenísimo Segunda Pregunta Rabia ¿Han tocado Drogados? No No Ese No mirando Al cielo No Porque No Mucho El detalle Pero Una vez Nos descuidamos Con una cena Previa En la cena Una cena Mágica Cumplía años Un lugar Que se llamaba La Fuga House Y al otro día Tocábamos en Sobremonte Y en esa cena No sé si era No sé si era No sé si era el oficiante O qué Pero había una bebida No sé si Seguirá existiendo No sé si Y venían Los mozos Todo el tiempo A darte una bebida Y te veían la copa Vacía Y te la llenaban Y te la llenaban Pero siempre Siempre nos cuidamos De 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 Tratar de estar Lo más lúcidos Posible Porque Son muchas cosas A tener en cuenta ¿No? Sobre todo A mí me molesta mucho Perder cables Y adaptadores Y Fueron decir Eso es porque estaba en pedra Y después te sale más caro a la larga Si es el problema En Peteco En Peteco Y en Lomos de Zamora Nos daban mucho Que al final terminábamos arrojándolo Al público Y no tomabas Toda esa cantidad Nosotros estamos muy sanos también Qué buena Muy bien Bueno, respecto un poco A la segunda pregunta Tercera Yo quiero saber algo más personal ¿Qué prefieren? ¿La tarde o la noche? ¿Para ensayar? ¿Para componer música? Sin duda, la noche Somos todos nocturnos Nadie No se debía nunca Los artistas somos tantos Y a mí Siempre la noche Te conecta Con la creatividad De otra forma No sé si se da por el silencio O por qué Pero en la noche Nos podemos conectar Con algo profundo De la creatividad Por lo menos Mi experiencia es así Si bien Bueno, ahora que nos encuentran Produciendo material Así de otro género Todo lo que es grabación En microfonería En microfonería En microfonería En microfonería En microfonería O en microfonería En microfonería En microfonería En microfonería Generalmente lo preferimos hacer O de mañana O de tarde Pero lo que es ensayar Nuestro set O ya sea DJ set O live O producir O mezclar nuestro material Generalmente Lo hacemos Sí, mucho más relajado Buenísimo Buenísimo Y el silencio Vamos con otra pregunta ¿Qué es lo que nos puede faltar En el estudio De Marco Project? ¿Qué es lo que nos puede faltar? Incienso Nada, sí Nos gusta Perfumar un poco Con Palo Santo Sí, es rico Un controlador MIDI Una botella de vino tinto Qué legancia Te gusta algo Exacto Y después bueno Si es de día De tarde Y también se puede compartir La música con amigos Y demás Un mate amargo Un mate amargo Un clásico Buenísimo Un clásico Un clásico argentino Algo más No, hay muchas cosas Pero bueno Eso es lo principal Eso es lo esencial Una chica Una chica La hierba de mate Y una cordobesa Muy bien Claro Una pregunta rápida ¿Qué disco Les voló la cabeza Así onda Que ustedes dijeron Hubieron Absorbido A mí el primero A mí el primero que se me viene Y no es electrónico Es Tim McQueen De Es una banda inglesa De los ochenta Ese disco Es de vanguardia Es una cosa De culto Así impresionante Y ese disco Me voló la cabeza Lo vuelvo a escuchar Y lo vuelvo a escuchar Y lo vuelvo a escuchar Y me sigue Volando ¿Qué estilo de música es? Para lo que no conocemos Rock Rock Un rock inglés Así muy de los ochenta Muy emparentado Con los tachos Así muy profundos Los redoblantes Muy abierto Muy sonido De los ochenta Producido por Thomas Dolby Del disco Muy interesante Prefab Sprout No fue una banda Muy popular Pero tiene ese disco Que se llama Steve McQueen Que Mirá Lo voy a buscar Lo recomiendo Y quizás también Bueno También fuimos muy signados Por el Tecnopop De los ochenta Quizás Uno de los discos Más significativos Para nosotros Fue siempre Behavior De que ellos Juego Ah Es el disco Que me gustó muchísimo Está producido Por Harold Voltermeyer O sea Ellos fueron A buscar un sonido Que estaba únicamente En Alemania Entonces Como que El sonido Era distinto A lo que Venían haciendo Así que Creo Creo yo Que es Por lo menos Mi disco De cabecera Que tiene que ver Con Matthew Y después Ya más acá Mucho más acá El disco Que Nosotros creemos Que marca La era De la música Electrónica El Bueno Chiquillo Ha sido Un placer Realmente En lo personal Y yo creo Que para nosotros También como colectivo Poder conectarnos Con ustedes Son un referente Absoluto De la música De lo que nos gusta De nuestra pasión También Y Bueno Queremos agradecerle Agradecerle Este contacto Este cariñoso Saludo Y Me gustaría Saber Cuál es Podría ser Un último Para hablar A nuestro Mensaje Final Hacia los artistas Que estamos Aquí Con la lámpara Encendida Aún Y ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué nos pueden decir De la creatividad De la música De lo que se viene? Lo que se viene La verdad Lo que se viene No lo saben Indudablemente Esto Esto que estamos pasando Esta La pandemia Crenó mucho Lo que es El otro día Veía un artículo Que había publicado Una amiga Que estaba viviendo En España En una revista Había sacado la foto A la revista Y decía Trabajadores esenciales Y decía Médicos Sí Trabajadores no esenciales Y en primer lugar Artistas Sí, lo vimos Y a mí me hizo replantear O sea Si bien Este año Teníamos muchas fechas Ya confirmadas Que no van a poder ser posibles Hasta que no Se levante Las antenas Que no se viene En todos lados Debe ser igual Yo creo que la idea Es no bajar los brazos Seguir apuntando A hacer música A decir A contactar En esta reunión Que estamos teniendo hoy La verdad Que tiene que ver Con esto De la cuarentena Directamente Y de estar En este lugar Y conocer Estas herramientas Como son Y poder hablar Y dar caras Mediante la computadora La verdad La verdad Redes sociales Y demás Es lo que nos ha quedado Para estar en contacto Y poder ir generando contacto Y seguir haciendo música Y colaboración Es muy muy importante Y después también Y después también Me gustaría agregar Respecto de De dejar un mensaje A los artistas En general Es que Tratemos de reinventarnos De alguna manera Acá en Argentina En esta semana Se planteó mucho El hecho De que muchos artistas Eligen el tocar Por ejemplo En vivo Por las plataformas Porque dicen Este es mi trabajo Estoy defendiendo Mi trabajo Pero mientras tanto Mientras las plataformas No generen Una remuneración Para el artista No es trabajo Estamos haciendo Una cosa Que agarremos La guitarra Y nos juntemos Con amigos A tocar O hacer un live Por placer Y otra cosa Es pretender Que ese sea Nuestro trabajo Yo creo que Ante esta dificultad Lo ideal es Tocar un poco Y tratar de reinventarse De alguna manera O de reinventar El trabajo En las redes sociales Para llegar De otra forma Por ahí Más videos Generar más contenido Audiovisual Muy interesante Eso Si es verdad Como lo que hacen ustedes Claro Como lo que están haciendo ustedes Es muy bueno Ustedes venían Como tocando en vivo Generando esas imágenes Y eso Esas tocadas En terraces Que estaban buenísimas Y bueno Hoy no la pueden hacer Y están haciendo esto Me parece O sea Muy destacable Que se hayan reinventado De esta manera Y me parece Y me parece Que todos los artistas Que pueden buscar Por algún otro lado ¿No? Que bueno Es que en realidad Esa es como la conexión Creando las redes Uno puede Alimentarse Retroalimentarse De otra experiencia En realidad Y súper bueno Tenerlos invitados Porque en realidad Su experiencia Transmite mucha energía A otros artistas También Que pueden estar Un poco No sé Tristes Por no poder Estar siendo Los que les gustan No solamente Me refiero a todo el ámbito Los DJs Los productores La industria Es general Sí, sí, sí Que va a ser La más perjudicada De todo esto Porque quién sabe Cuando van a volver A vivir Los lugares Los lugares Donde Estas por ahí Puedan volver A desarrollar Tu arte Nuestro planeta Nuestro propio planeta Claro, claro Sí, sí Por eso Oye Rodrigo ¿Tú tienes alguna Última palabra A tus amigos? No Básicamente Muchas gracias Por compartir Toda la experiencia Que tienen Que es brutal A mí me encantó El trabajo de ellos Desde que los conocí Así que Así que genial Poder compartir Que tengan Toda esta experiencia No hizo corto Yo lo hubiera preguntado A 5000 preguntas más La verdad Sí De hecho Casi se lo fue La segunda grabación Así que Nada más que eso Pues chiquillos Muy agradecidos Agradecidísimos Le damos las gracias También a las personas Que nos están viendo A los auspiciadores Que nos están apoyando En esta etapa Que es Backline Que son estos Cases para los artistas También tenemos Agrupación Salvaje Que es un colectivo Que estamos haciendo Algunas fiestas Que ya apuntó Se va a activar Y estamos teniendo También un auspicio De Nación Streaming Que es la que está Transmitiendo en vivo Microfestivales Así que ya Más que nada Agradecer Cuídense Sigan la creación Lo más que le pedimos Mantengan la luz Encendida Que esto va a volver A florecer Y vamos a volver A retomar nuestro camino Amigos Así que Muchas gracias Que el encierro No se haga Y que el encierro No se haga normalidad En ninguna parte Vamos a ver Como Como un oso Es la primera A ver Vamos a ver Y aguante El movimiento Que se armó Allá en Buenos Aires Con respecto A todo ese tema Así que Súper orgulloso Allá de los hermanos Argentinos Sí Sí Muchas gracias Están ahí Con todo Estamos lejos En movilizaciones Pero bueno Esta vez nos encuentran Un pueblo Tranquilo El estándar del frío Ya amigos Para terminar entonces Donde los pueden visitar Donde pueden escuchar Su música Bueno Nuestra página De siempre Es demarcoep.com.ar Que pueden buscar En mis redes sociales Como Demarco Project Directamente En Instagram Parra Demarco Project En Spotify Y en todas las plataformas En Spotify En Youtube En Deezer En iTunes Demarco Project De Marco Project Con J Y ahí nos sentimos Está chiquísimo La verdad Por convocarnos Para tener esta charla La verdad Que es muy lindo Tenemos un cariño Muy muy especial Por Santiago Que es una ciudad Que en realidad Nos cortó la cabeza Y un poquito Lo pudimos ver En frecuencias Y nos contó Teníamos intenciones De volver a visitarlos Pero bueno Ojalá que sea pronto Genial Que creamos Que creamos Que sea pronto Hermosísimos También haberlos tenido Así que Nada más que Agradecimiento Para ustedes Sí Un aplauso ahí Para DeMarco Project DeMarco Project Escúchenlo Somos sus fans Somos sus fans Gran música Así que No se van a arrepentir Para nada Claro Buenísimo Perfecto chicos Nos vamos Siguiente capítulo Nos vemos con Adisú Desde Valparaíso Chiquillos Nos vemos Chau 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 amigos Chau Chau Chau